Armando Pepe es ex presidente del Colegio Único de Corredes Inmobiliarios y también es dueño de una inmobiliaria y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco sobre la noticia que se conoció esta semana sobre una posible derogación de la ley de alquileres, en qué está, se derogó o no y cuál es su opinión. Armando, Joaquín León y te saluda a 15, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. A vos Armando, por hacerte el tiempo en este feriado para charlar con nosotros. Lo primero que te quería consultar es para traer un poco y aclarar un poco el panorama. ¿Actualmente la ley de alquileres se derogó? ¿Se conoce esa noticia? ¿Sigue funcionando? No, no, la ley sigue vigente, la que está funcionando. Hasta ahora fueron solamente rumores, no hubo ningún comunicado oficial ni de presidencia ni de economía, pero todo surgió en el famoso almuerzo de Fernández con Maza, donde dijeron vamos a derogar la ley de alquileres por un DNU. Después dijeron, salió otro, no comunicado, sino versiones que salen de gobierno, dijeron vamos a derogar la ley, la vamos a anular, la vamos a suspender, todas cosas distintas, no ha habido nada concreto. Lo último, con un DNU primero no se puede anular una ley sancionada en el Congreso por ambas cámaras, por diputados y por senadores. Lo más que pueden hacer con un DNU es suspenderla. Eso lo empezamos a decir nosotros y los abogados especializados en el tema, y entonces Economía largó la versión que la van a suspender por 180 días. Pero mientras tanto, ¿cómo seguiría funcionando? Porque lo que han logrado con estos rumores es paralizar el país en materia locativa. Todos los contratos que había para firmarse no se firmó ninguno, porque tanto propietario como inquilino prefirieron esperar a ver qué es lo que se resuelve. Así que estamos ansiosos y miles de personas angustiadas esperando de un momento a otro que den un comunicado y que resuelvan algo. Si se suspende por 180 días, estaría en vigencia el Código Civil y Comercial, que en el Código dice que los contratos son por 24 meses y que el ajuste es de común acuerdo entre las partes. Bien. ¿Qué le parece, Armando, esta versión que usted bien explicó de suspender la ley por 180 días? ¿Le parece por lo menos un paso intermedio hasta que se pueda resolver esto? A mí me parece muy de política popular, electoralista, demagógica, porque 180 días uno dice así, hacemos la cuenta y cae en septiembre, las pasos son en agosto, entonces esto es netamente electoralista, pero jugando con el corazón y el sentimiento de la gente, ¿no? Totalmente, porque no termina siendo una solución de fondo. Ahora, Armando, también le consulto esto, ¿por qué es tan difícil dar una solución de fondo a este problema que han creado? Porque yo recuerdo, por ejemplo, acá en el programa que hace un año, quizás un año y dos meses, estábamos hablando con el diputado Arroyo cuando se estaba tratando el tema de la modificación de la ley y todas las personas quisieron desfilar dando su opinión desde el lado de las inmobiliarias, de los inquilinos, también de los propietarios, y finalmente no se arribó a ninguna solución. ¿Es un problema tan complicado de resolver o estamos hablando de cierta incompetencia política? No, lamentablemente la incompetencia política de nuestros legisladores. Hoy los diputados y los senadores no les importa la gente, querido amigo. A ellos lo único que les preocupa y les importa es dónde van a estar ubicados para las próximas elecciones nacionales. Y están en otra cosa, no les preocupan los problemas de la gente. Bien dice usted, hace un año, exactamente un año, creo que fue para esta época, se constituyó, no, fue en abril, se constituyó la Comisión de Legislación General que presidía la diputada Moró. Ellos hicieron hablar a 265 personas durante dos días y medio, durante cinco minutos cada uno representando una entidad de todo el país. Dejaron hablar a todo el mundo. 275 personas, pero ni los escucharon, porque cuando terminó lo último de hablar, la Moró dijo, bueno, acá tenemos el despacho de mayoría, que está aprobado, 16 votos contra 15, que es a la conformación de la comisión, y se aprobó en primera instancia el de un proyecto del diputado Gioja, que decía que había que dejar la ley como estaba, dar algún incentivo impositivo al propietario que pusiera inmueble en alquiler, y además poner un impuesto a la vivienda ociosa, o sea, peor que antes. Y el otro proyecto, que de la oposición había 23 proyectos distintos, cada uno había presentado un proyecto. Los unificaron todo en uno, incluso con el proyecto de la diputada Graciela Camaño, que era el bloque federal, se unificó en uno solo, que fundamentalmente decía, volver a los 24 meses y actualización semestral de común acuerdo entre las partes. Y quedó ahí cajoneado. Hace dos meses el diputado Heller dijo, no se va a tratar porque no tenemos acuerdo. No tiene los números, ni el oficialismo, ni la oposición, necesitan 129 diputados para poder sancionar cualquier ley, y no tiene el número. Entonces seguimos ahí, ahora están todos en campaña, no hay nadie en la Cámara de Diputados, cada uno está en su provincia, bueno, ahora porque Semana Santa, ¿no? Pero están en campaña política, están en otra cosa. Y esto es muy sencillo. El año pasado incluso, por primera vez en la historia inmobiliaria del país, se logra un acuerdo, un documento firmado por las entidades más importantes del país, por el Consejo Federal Inmobiliario, por la Federación Inmobiliaria, por la Cámara de Inmobiliaria Argentina y por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más grande del país, donde pedíamos exclusivamente que en la actual ley se modificaran solamente dos puntos, volver a los 24 meses y que el ajuste sea semestral. Es decir, yo hubiera alquilado... Déjeme, Armando, hacerle un punto ahí, porque me parece que está bueno poder explicar cuál es la alternativa para que el mercado funcione, ¿no? Y por qué está trabado hoy todo como está trabado. Hoy el contrato es por 36 meses, yendo específicamente primero al tiempo. ¿Eso ustedes lo ven como un problema? 36 meses y ajuste una vez por año por índice del Banco Central. Sí. Y si usted hubiera alquilado el año pasado a un departamento el mismo día de hoy, y tiene que hoy ver el índice en el Banco Central para ver cuánto paga desde mañana, el aumento es el 92,6%. En ese caso, Armando, le comento que yo alquilo, estoy bajo la nueva ley y me ocupo bastante de entrar a las calculadoras y lo tengo todo bastante presente de cómo funciona. Por eso le quería preguntar esto que usted dice de la actualización cada seis meses. Dentro de lo que sería esa nueva, digamos, actualizar de manera más rápida, porque lo que uno termina viendo es que solo se actualiza el alquiler una vez por año, que es un montón, pero al siguiente mes ya queda retrasado con el nivel de inflación que tenemos, casi 7%, entonces a los pocos meses ya esa actualización incluso queda vieja. Entonces, ¿actualizado cada seis meses por el mismo índice o por convenio entre las partes? No, de acuerdo entre las partes que siempre va a ser mucho más bajo que el índice. Fíjese, hay algunas páginas que tienen esas ceudas o acciones de inquilinos donde ellos están felices con la actual ley, porque dice, en dos años el alquiler subió el 245%, que es una barbaridad, y la inflación fue del 2,90%, así que estamos abajo de la inflación. Los inquilinos están desesperados porque no es solamente el alquiler, yo no sé si usted vive en propiedad horizontal o no. Usted vio lo que aumentaron las expensas. Terrible. Las expensas aumentaron terriblemente, el ABL, la RETA lo tiene indexado mensualmente, a la luz le quitaron el subsidio, el agua nos han dado un saque con la factura de agua impresionante. Yo pagaba, yo vivo en 90 metros, pagaba 1.920 pesos, me llegó 4.640, de un mes para el otro, de agua. Entonces es brutal los costos que tiene el inquilino de un inmueble, lamentablemente. Y el problema fundamental, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente quiere alquilar? Usted y todos los que alquilan. Porque no hay crédito en dólares. Porque no hay crédito. Totalmente, totalmente. No hay crédito para... Encima, Armando, le sumo esto a toda la gente que durante el periodo de la presidencia pasada se animó a sacar a un crédito UBA confiando un poco más. Hoy tienen ese problema de que se ha tornado casi impagable y que siempre va creciendo por cómo se actualiza. Armando, le consulto por lo que va a venir y cómo ve usted el mercado. En caso de que se suceda esta suspensión de la ley por 180 días, ¿piensa que eso va a movilizar un poco más al mercado o que va a ser al revés? Ahora ya sin ley y sabiendo que esto se cae... Se va a movilizar. Se va a movilizar. Se va a movilizar un poco más porque aquellos propietarios que retiraron los inmuebles, por no querer firmar un contrato a tres años con ajuste anual, rápidamente lo van a poner a alquiler y se van a alquilar por 24 meses. Eso seguro. No va a ser una catarata de inmuebles porque hay muchos de esos propietarios que los retiraron de aquí y los pusieron en venta, que tampoco se vende porque la venta está paralizada por la situación del país. Los han amoblado y los están alquilando temporarios a extranjeros a los agentes del interior europeos que vienen a nuestro país, que Argentina está de remate, está regalado. Totalmente. Mi última consulta apuntaba hacia este último fenómeno que usted viene describiendo, que es el tema de los alquileres temporarios por diferentes plataformas, o también de una manera de hacerse dólares para, no sé, que lo tenga ubicado en un lugar turístico o lo que sea, o cerca o aledaño, para poder hacerse de moneda extranjera. ¿Piensa que es algo que llegó para quedarse y que va a dar que hablar, esto de a través de la plataforma para hacerlo tan fácil, o que a partir de que se modifique la ley, la misma, ponerlo en dos años, va a hacer que quemarme también esta oferta? No, no sé qué va. La plataforma la mayor es Iron B, que hay toda una gran intriga con esa plataforma. Esa plataforma ha firmado un acuerdo secreto y confidencial con la RETA para promocionar turísticamente la ciudad de Buenos Aires del exterior. Digo secreto porque no hemos podido obtener ese convenio que firmaron y tienen campo abierto para poder hacer lo que quieran en la ciudad y alquilar los departamentos sin declararlos, pasando por arriba de los corredores inmobiliarios, que nosotros en los alquileres temporarios cobramos nuestros honorarios y muchísimos corredores tratan de vivir de eso. Así que esa plataforma no sé si va a funcionar. El boom que hubo en los últimos cuatro o cinco meses fueron los rusos. Fíjese que cuando la prensa empezó a informar que habían llegado 10, 11, 12 mil rusos, que las señoras venían a tener familia y decíamos, vienen a sacar el DNI y el pasaporte. Y yo un día me pregunté, ¿y dónde están durmiendo? ¿Abajo de la autopista? No. No. Todos esos, empezamos a analizar el tema, el 80% alquiló departamentos temporarios por 90 días. El 80%. Y el 20% están instalados todavía en hoteles 4 y 5 estrellas en la ciudad. Recordemos que las dos poblaciones en el mundo que tienen mayor cantidad de dólares físicos, billetes, más que los propios norteamericanos, es Rusia y Argentina. Entonces vinieron y alquilaron cientos de departamentos temporarios, eso hizo que se les pararan también los valores. Clarísimo, Armando. Le agradecemos por su tiempo y que tenga un buen fin de semana. Lo mismo, gracias a ustedes y feliz Pascua de Resurrección. Dios lo bendiga. Igualmente, Armando, ahí pasó Armando Pepe, expresidente del Colegio Único de Correres Inmobiliarios y dueño de su inmobiliaria, analizando un poco el panorama con respecto a la derogación, suspensión o vaya a saber uno qué, de la ley de alquileres.